Extra Radio 1, noticias, clasificados, eventos en un solo sitio, a tu servicio. ¿Qué tal gente extra? Yo soy Rora Imanazaret y estas son las noticias más relevantes en Gran Bretaña y el mundo. Jeremy Colbyn promete un gobierno para la mayoría. El líder del partido laborista británico dijo que pretende gobernar para la mayoría, no solo para unos pocos. Si llega al poder tras las elecciones de este 8 de junio antes de participar en un acto multitudinario acompañado de varios músicos y artistas. May plantea cambiar leyes de derechos humanos para combatir el terrorismo en un acto de campaña dos días para las elecciones generales británicas. La primera ministra británica defendió la necesidad de hacer más para restringir la libertad y los movimientos de sospechosos de terrorismo cuando haya pruebas suficientes para saber que suponen una amenaza. Tercer terrorista del atentado de Londres es un italiano de origen marroquí. La policía de Londres se vio obligada a confirmar la identidad Josef Safba después de que el periódico italiano Courier de la Sera revelara el nombre e informara de que había sido detenido en el aeropuerto de Bolonia en 2016, cuando pretendía viajar a Turquía para trasladarse después a Siria. Yo soy Roraima Nazaret y estas fueron las noticias más relevantes en Gran Bretaña y el mundo. Extra Radio 1 Noticias Clasificados Eventos en un solo sitio A tu servicio